Un tipo perteneciente a una guerrilla, a una guerrilla que asesinaba, que mataba, que traficaba con drogas, que asaltó el Tribunal Supremo de Colombia por órdenes de ese narcotraficante tan conocido por ustedes como Pablo Escobar, pues ese tipo que no para de insultar a España y constantemente a la Corona y a todos los españoles, pues poniéndonos como genocidas, ha visitado España y aquí se le han puesto de rodillas todas las autoridades. Es el ejemplo que tenemos, porque aquí ninguna autoridad defiende a la nación. Es verdad, y ya lo voy a repetir la tercera vez, ya no lo repetiré más, pero es verdad que Abascal y Vos se fueron del Congreso antes de hacer un homenaje a este triparraco. Pero parecía que Petro no iba a meterse con España después de haber hecho el ridículo en esa cena con su majestad el rey, ni siquiera cumpliendo la etiqueta. Pero amigos, es que el escorpión siempre tira hacia su lado. Escuchen lo que dice este personaje siniestro de donde los haya. No sé cómo se dice en España, bachillerato, ¿cierto? Y nos daban las clases de historia. En general no creo que en ninguna parte haya sido diferente. Nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación, incluso que a la gente la separaban como en dos clases. Unos eran los siervos, otros eran los señores de la tierra, los feudales. La película Game of Thrones se muestra un poquito cómo era. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Por eso los pueblos se levantaban, las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado de aquel entonces, en lo que hoy son muchos países europeos, antes no existían tan así, del yugo feudal. Pues ese tipo de relacionamiento que se superó hace mucho tiempo es el que llegó a América del Sur, en general a América. Por tanto, no veo que sea problemático decirlo porque, menos mal, gentes, pensamientos, revoluciones que las hubo aquí y allá, pues nos liberaron del yugo feudal. Entonces, no creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos que quieran que nos volvamos otra vez siervos o esclavos. Amigos, hay, lo voy a repetir, hay tontos, muy tontos, y luego está el tonto del pueblo que es este tipo. Habla del yugo, que le liberaron del yugo. Hay que recordar que cuando llegan los españoles, y hay un gran imperio que cubre varios países, entre ellos Colombia, pues, ¿saben ustedes que vivían prácticamente en esclavitud, todos los incas? Porque el poder se les llevaba casi el 80% de lo que ganaban. Eso sí que es yugo, eso sí que es yugo. Es cierto que cuando llegan los españoles, son los que hacen un foro especial para todos esos indígenas, que ahora dices que representas. Y fueron, precisamente, los libertadores, los ricos, los que acabaron con ese foro común que tenían los indígenas y que les protegía del hombre blanco, digamos, o del hombre más rico. Cuando llegan las independencias, directamente ese foro de protección que tenían los indígenas, pues, se lo quitan. Pero cuando habla de yugo, cuando este señor viene de una zona que se llama el Imperio Inca, que se acaba con ese imperio de terror, cuando habla de yugo, cuando él pertenecía a una organización criminal que tenía su yugado a Colombia y que ha tenido una guerra infernal a Colombia, es que es el colmo de los colmos. Es que hay que decirle ya, oiga, mire, si coge a cuatro analfabetos y le dice las sandeces que usted le dice, pues vale, pero es que aquí sabemos un poco de historia. Y usted es el ejemplo de la demagogia, de la mentira y de la incultura. Que miren que hicimos universidades en América y escuelas para que aprendieran. Pero a este, las ideas y los libros le rebotaban en la cabeza. Señor Carlos Paz, ¿qué opina usted? Bueno, es que es tal el disparate, ya iba a decir que era una recreación, es un auténtico disparate histórico. Nos habla del feudalismo en Castilla, no hubo feudalismo, partamos de esa base, y mucho menos lo hubo en la América Española, en Hispanoamérica. Sí hubo en Hispanoamérica un derecho de indias que se adelanta 250 años a la jornada de ocho horas, impone la jornada de ocho horas, cuando esto nos llegaría hasta mucho más tarde, el derecho para las embarazadas para que tuvieran unas horas para trabajar, descanso, etcétera, etcétera. Este señor no sé si ha oído hablar de la existencia de las encomiendas y de cómo se trabajaba allí. Y España es el único país del mundo que recién comenzada la conquista, el descubrimiento, la conquista y la evangelización de América, en tiempos de Carlos I, se plantea si tenemos derecho moral de conquistar aquellas tierras. Eso no lo ha hecho en ningún país del mundo. Y de hecho se para la conquista porque el emperador ordena reunirse a la quinta esencia de los filósofos y de los religiosos españoles para dictaminar si tenemos derecho o no. Finalmente, el padre Sepúlveda, creo que es el que gana las tesis del padre Sepúlveda, y gracias a eso se dictamina que efectivamente sí tenemos derecho. Pero explicarle todo esto a este cabestro yo creo que va a ser como dar perlas a los cerdos y no se va a enterar absolutamente de nada. El objetivo de todo esto no cae en saco roto, el objetivo de esto es atontar más a la gente, la gente, todos estos mensajes caen sobre una población desarmada intelectualmente, por no decir que son analfabetos, funcionales, gente ágrafa e ignorante, y entonces todo esto, este predicamento germina sobre ese fondo de ignorancia. Sí.